me toca con este men, creo ay dios mio que tal es esto? que es esto? que encima me piden ir con una diana obligado créeme, esa comida no te ayudará a ver, eso lo vamos a ver después eso lo vamos a ver tenemos que enfrentarnos ahora a estos tipos ah mira salen de dos en dos, pensé que salieran los tres y todo ese rollo ok enfrentamos esta, esta es la única que va a atacar le hace daño al rojo así que le damos esto y le damos vamos a hacer algo, a ver nuevamente esto y luego atacamos a esto y esto, perfecto lo doy muchas gracias Lucas Canisa por la suscripción papu escanes antes salió el banner de Merlin si pero no, no recomiendo mucho pero si tienes, si quieres gastar todo tu diametres ahí hazlo esta tipa le vamos a atacar con esto ah no, aguanta, aguanta, aguanta este ya se muere vamos a atacar con esto este tipo se va a morir ya la otra tipa no va a atacar perfecto perfecto, ya, con mil horas muere perfecto, muy bien ok, tengo que atacar con el rojo le damos esto por acá muy bien, luego esto y luego contra ataque uff, que rico daño oh shit bueno tenemos que matarla acá vamos Arturo vamos con esto y... nada más con eso suficiente muere perfecto quienes vienen ahora ah le vienen los tres jajaja pensé que venían dos luego dos y luego al final solito el... aaaah todos son azules bueno, tener que... ya está violado a ver, a ver, a ver los tres van a atacar todavía Arturo de Aguil, Arturo de Aguil primero que si no voy a poner escudo a ver, vamos a Arturo de Aguil vamos a... caracho bueno, vamos con... vamos a... vamos a darle a este tipo con esto y luego contra ataque lo demás lo voy a guardar por si acaso what? ok, está bien de ahí bajo ni miércoles al azul, güey aquí es la desventaja del rojo por eso Arturo no le quita ni miércoles ay conis, ese Houseroy anda, le tiraste y que te salió aún no, me perdí mucho no, no he... no he sumonido a Merlin todavía ahm... ok, atacamos a... no tengo ni siquiera para... bueno vamos con esto vamos otra vez con esto y vamos con... esto de acá muchas gracias Juan Camilo Vanegas, Papu, gracias por la suscripción bienvenido al canal y a la transmisión en vivo bueno, no sé si está por ahí, pero... ay, coño oye, no le hagas nada a Miki jajaja maldición ya, voy a... curarme vamos a curar vamos a petrificar también petrifiquemos a... a Dreyfus que rico cura ah, de lo que tenía what? a Dreyfus no se le puede... jajaja a Dreyfus no se le puede... se le puede identificar nooo tiene sangre del demonio jajaja no, eso sí no... no, maldición eso no me lo esperaba ah, ahí perdí bastante me tenía el poder todavía de... aaaah madres no me lo esperaban jajaja no me lo esperaban aah voy a tener que... es que ya la estrategia se cambió todo totalmente me malograron toda la estrategia por eso otra cosa, ven y ahora tengo otra cosa se le doy el otro oh, su madre, bueno ay, madre no sabía ay, ya perdiste ya vamos a ver cómo podemos hacer no me lo esperaba no me lo esperaba es que de verdad no me lo esperaba ay, ay, ay ay, ay no, no ya te hicieron la violación ya si jajaja hauser como lo odio, eh otro poder más este tipo tira poderes a cada rato, eh bueno ahm estos dos nomás van a atacar no puedo ni siquiera aturdir no puedo hacerles nada hmmm creo que acá tu arturo sobraba down tienes esperanza de pasar no se murió no se murió no tiene nada de vida no tiene nada no tiene nada y no se muere ay qué vaina ahhh ya salió meliodas si, ya valió tanto jugaste con osuba se ve bueno y esa waifu reculina si están en español los juegos si están en japo 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 no los juegos porque no voy a entender nada tampoco no los van a decir son las waifu están poniendo este idioma qué vaina me fregaron no me lo esperaba ¿todos dolían? no será pues no me lo esperaba quita ni miércoles con esta que es azul estos tipos son azules todos son azules tengo que ir con todo verde ahhh rey arthur es malísimo no, para nada lo que pasa acá es que está en desventaja diana, nomás diana no te queda otra juégatela uff uff uy le falta poquito men nooo y encima tiene todavía eso men chego a vos hauser nooo no mira oye son dos solo me tienen dos cartas nomás men por qué bueno ay y ahora que tiro ya me limitaron uff uff que aguante nomás aguantate aguante 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 uff aguante que tiro acá rata el tibotó Ah, y encima Hauser va a tirarse especial, men, noooooooo Esta madre Me jugaron feo, men, de verdad Uy, se aguantó un poquito, no ataques, no ataques Uy, se aguantó un poquito Pero igual dudo que pueda Echa su máquina, men Ah, y este poder tampoco es que llegamos Ah Si lo mata No, quita ni mierdol eso, le falta algo Ya fue allí nomás ya What? Lo mato, no puede ser Toma Frente a todo pronóstico, men Que buena Espera Ya... 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 Gracias por ver el video.